Es el frío nuestro Y seguimos Pobre el corazón Para lo nuevo Para el amigo Francisco Cazas Y el saludito para que se caiga a bailar La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Y perdir yo no quiero Por favor mírame Mientras te voy hablando Que estoy Agonizando por tu adiós Como explicarle al corazón Que hoy te vas Como decirle que sin ti Puedes seguir Como fingir Para que no se dé ni cuenta Que desde hoy Ya no estarás Junto a mí No Pobre el corazón Suelando lo nuevo en noche Y dale, 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 dale Bailando Para el amigo Luz y el esta La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Y perdí yo no quiero Por favor mírame Mientras te voy hablando Que estoy Agonizando por tu adiós Y ahora se va Se va Se va Y no más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Como explicarle al corazón Y hoy te vas Como decirle que sin ti Puedes seguir Como fingir Para que no se dé ni cuenta Que desde hoy Ya no estarás Junto a mí En el final de la fiesta Sí señor Arriba, arriba, arriba Los corazones Que me seguimos Chavaneciendo Que me seguimos Disfrutando La engrima De leche El chamamero más Buenas y santas Me voy Para no seguir Molescando Mi flete Me está esperando Para no Montar lo ajeno Siempre me provejo Bueno Y hay chamamé Para rato Si me toca perder Soy manso Como el carrero No nací Para el relleno Si me gustan Ventajeros De sus favores Me aparto Y si es igualito Yo parto Conforme siempre Me quiero a poner Y que se ven El sapucano Dentro Y lo contratamos Y va Y va Esto hay que estar Amigo de Kirino Muchas gracias Por la buena onda Señores Dejándole la música Para todos ustedes En el final de la fiesta Señores Para que sigan bailando Para que sigan disfrutando Para la autoridad policial También Un gran saludito Por supuesto Este es nuestro trabajo Esta es la música La música Que nos gusta hacer Arriba 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 La fiesta Arriba La alegría Sí señor